a horas de culminar los festejos del centenario de nuestra querida Escuela Normal. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos, muy contentos, muy felices. Esto hay que vivir con la plenitud que tiene este camino recorrido por esta institución. Son 100 años, prácticamente ya nos quedan 24 horas para hacer el acto central, cultural y artístico y también tenemos el día miércoles, esta noche tenemos una serenata que queremos invitar a través de este medio a toda la ciudadanía de San Rafael porque creo que toda la ciudadanía de San Rafael ha tenido algo que ver con la Escuela Normal o porque cursó o porque tuvo algún familiar o porque tuvo el maestro que se formó en esta institución. La relación siempre está. Y a aquellos que no estuvieron, que vengan porque van a ser cosas muy importantes. Vamos a resaltar el valor que tiene la escuela dentro del ámbito de nuestro departamento y dentro de la provincia porque es una escuela emblemática. Poner en valor también a este visionario, Manuel Claro Torre Recibañez, que también para la comunidad de San Rafael, que sepan que fue el hijo del comandante Torres y que se fue de la Villa Cabecera de San Rafael del Diamante a estudiar y armar este proyecto. Miren que si era visionario que generó esto que estamos festejando hoy, que un 14 de julio de 1915 empezaran las clases de la Escuela Normal en la calle Hipólito y Tirogoyan y Buenos Aires, con 20 alumnos en secundario y con tercero, cuarto, quinto y sexto grado en el departamento de aplicación. Realmente estas cosas conmueven, a mí me ponen realmente muy felices y yo será por mi forma de ser muy particular y el compromiso que tengo con esta institución que hacen que me cargo un grado de emoción en contar esto porque realmente a partir de esto, de un visionario, hemos transitado 100 años con nombres como Alfredo de Rebufano, Conrado Atencio, Antonio Pifanio Díaz, bueno, Bermúdez Franco, digo, cada uno ha tenido su valía y aún en el día de hoy y en el transcurso de los 100 años han recorrido por nuestra querida institución muchos profesionales con mucha categoría, con mucha jerarquía, muchos alumnos, alumnos muy destacados, profesionales que se han destacado en el ámbito de la educación, se han destacado como profesionales médicos, abogados, políticos exitosos y realmente para mí es un honor y un orgullo estar hoy presente y comandando en los destinos de nuestra institución en estos 100 años. Realmente estoy muy emocionado, sinceramente, y lo digo del corazón porque es una escuela que yo pasé por estas aulas, me nutrí de la instrucción de la señora de Mazurengo, de la profesora Lita Navarro, de Cronau, de Testori, de Jorge Cheluz, bueno, tengo una serie de nombres que han sido muy importantes, muy importantes para mi vida. Y también destacar, acá quiero destacar también, los maestros normales nacionales. Y con esto creo que tenemos que destacar a muchos de aquellas 50 promociones que salieron del año 54 al 70 y que esas 50 promociones condimentaron el sur de la provincia de Mendoza con un nivel académico de excelencia y por nombrar Jorge Amar, Raúl Tabanera, bueno, mucha gente, mucha gente que ha sido muy importante dentro del sistema educativo provincial y nacional, porque no nos olvidemos que los servicios educativos fueron nacionales hasta el 93 que fue la ley de transferencia y pasaron todos los servicios a la provincia. Creo que esto denota también el esfuerzo que han hecho todos los docentes, todas las instituciones, el impacto que ha causado esta serie de transformaciones que ha tenido el sistema en los distintos, porque yo siempre digo que si las paredes de la escuela normal hablaran, y bueno, podríamos hacer la enciclopedia más grande del mundo, porque seguramente en estas paredes hay sonrisas, hay llantos, hay quejas, hay escondidos, si transpiraran estas paredes y pudiéramos retomar todo lo que se han hablado dentro de estas paredes, dentro de las aulas, con los debates generados en las distintas oportunidades y pudiéramos al día de hoy transferírselo a todos nuestros alumnos, sería el ideal, porque yo siempre digo que no se puede querer lo que no se conoce, y en este conocer es que yo creo que en la escuela normal estamos en esto, porque en el acto del día de mañana yo quiero que estén todos los alumnos, que escuchen, que escuchen a los... Si bien por ahí la modalidad del acto no va a estar de acuerdo a una programación que particularmente yo había pensado que era el relato de muchos de los actores institucionales, que lo tenemos vivo y que han marcado una trayectoria, en los casos que menciono, Ortiz, Manolo San Vicente que nos está visitando, cuánta gente, cuánta gente importante, cuánta gente que trascendió, hemos tenido un Ministro de Educación de la Nación, Antonio Salonias, fue ex alumno de la escuela normal en la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, y con el programa de transformación para la formación docente, que a partir del año 91 aparece dentro de los institutos de nivel superior, marcando una impronta de renovación, apareciendo los profesorados de 4 años, apareciendo el área de formación general y después el área de formación específica que se transformaban en 2 años y 2 años, y luego todo ese tránsito que generó cambios desde lo organizativo también, y el rol del docente varía también en función de la formación que anteriormente mencionaba. Ese programa de transformación fue un programa también que tuvo una impronta donde hubo un mejoramiento, y creo que todo se hace en función de mejoramiento en la calidad del futuro docente. Y creo también, y estoy convencido, que tenemos que seguir dando debates en esta abierta posibilidad que nos brindan estos actos, estos actos tienen que ser también, más allá de festejar una impronta de aniversario, tienen que ser actos que nos permitan hacer una valoración de lo que es el sistema, replantearnos, revisarlo, ayudarlo, generar entre todos los que estamos comprometidos con el sistema educativo, brindar la mayor capacidad, llamar a aquella gente con mucha trayectoria, y que esa gente, y que todos los que tenemos alguna especie de experiencia, nos sentemos en una mesa y empecemos a repensar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Creo que es algo bastante difícil. ¿Cuál ha sido la respuesta, Ramón, de los egresados de estos por lo menos 70 años con relación a este aniversario? No, no, hemos tenido una respuesta. Te digo recién que Manolo San Vicente se ha venido del Chaco, que hemos tenido mail y notas de Estados Unidos, de España, gente de la promoción 65 que va a descubrir una placa, gente de la promoción 69 que va a descubrir otra placa, gente de la promoción 69 que nos trajo dos tarros de pintura que son espectaculares. Digo, la movilidad que genera esto, creo que si la capitalizamos y la tratamos de apuntar hacia un objetivo que yo te planteaba recién, de que todos ayudemos en esto que es tan costoso, que es tan difícil y que por ahí las diferencias se tienen que marcar y se tienen que debatir y se tienen que escuchar y tenemos que ser amplios en el debate para poder así lograr lo mejor para nuestros niños, que va a ser lo mejor para nuestro departamento, para nuestra provincia y en definitiva para nuestra Nación. Es decir, en este compromiso es el que tenemos que asumir todo lo que tenemos de experiencia y recorrido dentro de las instituciones educativas. Si me preguntas nombre, te vuelvo a repetir, hay mil personas, hay gente que ha estado, como en tu caso, Rulo, en el Honorable Consejo de la Administración, has sido director, has tenido un recorrido espectacular, un reconocimiento público muy importante. Son todas estas personas, Manolo San Vicente, Jorge Amar, digo, empezamos a nombrar y aparecen nombres que son realmente con una talla importante, Mabel Cinta, que ayer me llamó, Florencia Gildita Navarro, están todas deseosas y esperando. Yo ayer contaba una anécdota muy hermosa y que tiene que ver con esto del replanteo. Fijate que vos te vas a acordar que la escuela normal, antes de ser transferidos los servicios educativos de la Nación a la provincia, nosotros acá en Tesorería, se hacían las planillas de sueldos y se liquidaban y se hacían los cheques y se iban a cobrar al banco. Es decir, que tenemos una impronta por institución donde se liquidaban sueldos en las instituciones. ¿Esto por qué lo digo? Porque creo que ahora sería imposible hacerlo porque también aumentó la cantidad de docentes, un crecimiento vegetativo, pero si se pudo hacer en una época determinada, creo que también tenemos que replantearnos si no lo podemos hacer en esta época donde tenemos la mayor cantidad de los conflictos por liquidaciones, por algunas cosas que por ahí el docente se molesta. Y bueno, creo en esto, son ideas, sugerencias que uno a partir de ahora empieza a encontrarse con estos recuerdos tan vivos de ver a la señora de viejo, a la Mari Arap, haciendo las planillas, llevándose las planillas hoy domingo, está bien, era un plantel de 60, 70 profesores, pero liquidaban a los 4 niveles. Digo, qué trabajo, qué cosas lindas. Bueno, también luego de... Luego de... A ver, para... A ver, para... A ver, para... Estas vivencias, sin duda, riquísimas, Ramón, las vamos a vivir hoy y mañana ¿en qué sistema de organización? Bueno, primero empezamos el día de hoy a las 23 horas, que lo vamos a esperar a todos con la serenata de bienvenida, donde van a haber fuego de artificio, donde va a haber un coro, donde va a haber una serenata muy bonita de la institución y no quiero dar más detalles porque si no arruino la sorpresa. Y el día jueves, a partir de las 10 de la mañana, está la recepción y a las 11 comienza el acto protocolar. Así que los espero a todos, agradezco a todos ustedes que siempre están apoyándonos en todo lo que hacemos y bueno, desde ya muchas gracias y a disposición para lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Listo? Ahora es tu búsqueda. ¿Listo? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!